Este bálsamo no cura cicatrices Esta rumbita no sabe enamorar Este rosario de cuentas infelices Calla más de lo que dice, pero dice la verdad Este almacén de sábanas que no arde Este teléfono sin contestador La llamaré mañana, hoy se me hizo tarde Esta forma tan cobarde de no decirnos que no Este contigo, este sin ti tan amargo Este reloj de arena, de la arena Esta huelga de besos, de este letargo Estos pantalones largos, para el viejo Peter Pan No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón Tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribos Por las arrugas de vivo, se filtra la desolación De saber que estos son los últimos versos que te escribo Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos Esta falla tan lejos de su gitana Este penal del puerto sin vis a vis Esta guerra civil, este mano a mano Estos moros y cristianos, este muro de Berlín Este virus que no muere ni nos mata Esta amnesia en el cielo del paladar La limosina del polvo por manjar El invierno en par del flaca Los versos del capitán Este burrón de sangre y de tinta china Este baño sin rimel, ni ni imputar Estos huesos que vuelven de la oficina Adentro de una gabardina Con manchas de soledad Vamos, este es mi inspiración No abuses a mi corazón Tan maltrecho y ajado que está Cerrado por derribos Cerrado por derribos Por las arrugas de vivo Se filtra la desolación De saber que estos son los últimos versos que te escribo No abuses de mi inspiración No abuses a mi corazón Tan maltrecho y ajado que está Cerrado por derribos Por las arrugas de vivo Se filtra la desolación De saber que estos son los últimos versos que te escribo Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos